se llega no pero vaya vaya antes estaba estaba gordita y así va ahora menos de más hombres como uy qué linda no sé qué no sé cuánto entonces venimos cerca que ya probaste estar en una relación y todo y fuiste fiel porque tal vez estaba enamorada porque la primera vez y luego ahora vos dirías que voy a ser fiel por qué qué sé yo porque podría ser fiel porque el hombre que voy a tener va a ser fiel creemos que lo haría o yo creo que ya no lo pensaría y de qué tipo de carne queremos un maestro en fiel la fidelidad de realidad ahí en ahí no le gusta a seguir también puede estamos hablando de que el le anda cayendo con toda la chiclín y dice que a la chiclín que ella le gustan los hombres fieles y él dice que fiel va o sea el sarcamo o sabes que hasta aquí nos lleva entonces pero dice el diablo y el diablo que ella puede ser fiel que él puede ser fiel dice tico de que él está intentando pero que cuesta dice la ley de que ella sinceramente ya no llegaría a ser fiel porque ya ya ella sufrió después es como que digan que la vez iba a ser fiel así que ahora quieren saber de un mero mero de fidelidad porque julio dice le voy a preguntar a mi primo dios como haces para ser tan fiel ya que sos un hombre casado así con experiencia así que mi primo es el más bien de los menjíbar por eso le preguntamos a él pues mira lo que yo en mi experiencia hasta ahorita he llegado haciendo fiel porque hasta ahorita he sido fiel es mucho lo que me ha ayudado bastante a mí ha sido la confianza qué tipo de confianza de qué ok si tú lo haces prácticamente pero no tiene que la confianza sería más la conciencia no es como conciencia un ejemplo a mi confianza de que le dijera vaya mira te voy a ser sincero me gusta la mayel y por ejemplo me gusta la mayeli pero pero yo creo que creo que yo no yo no caería porque porque te amo a vos te quiero a vos así es de confianza es de confianza no pero si eso de confianza yo le creo porque es una mujer sabe que así pasa y mejor mira yo le creo cuando ya estaba casado y no y cuando ya veníamos que yo venía a sentar en la puerta y él venía a la esquina y me venía tocando la pierna yo le dije que estaba casado hay que estar dicho le quieras abrir ante un matrimonio pero fue la inercia la inercia la mentalidad de ella es como que nunca la va a poder superar según ella entonces la mentalidad de la sucia lo que quiere arruinar tu matrimonio va a ser la madrina y voy a estar aquí cuando sea el bebé chavo pero cuando nazca y lo van a ver la madrina pero ni no tiene la culpa de nada madrina yo le ruego a Dios que se parezca a ella y si le parece a tu primo como digo la mayelia al final de cuentas va consejos para julio para que julio no puede ser fiel yo no sé cómo ha llegado hasta aquí vos aquí te voy al consejo hasta ahorita es que nunca buscaste va porque en realidad te decíamos que era de los quechuga es que este mejor todavía pero porque a este le salía en el montón de bichas y nada pero aquí tiene confianza y tal vez puede decir como hermana pero no no sino no de venía mira aquí te traigo mi sobrina porque dice que le gusta así más así y hasta le llegaban así y hasta le iba huyendo y lo mejor es que yo le daba más publicidad yo tengo tantos temas yo tengo tantos temas me acuerdo y venía un carro yo bien original y la señora ay pues tocame hacerme lo que vos queramos y yo ahí por metalillo veníamos y le dijo yo te voy a ser hombre le dijo la señora dame la publicidad viejo dame yo tengo tantos puntos sobre esto porque vaya nano este no me hagas calado no me hagas calado cuando estaba la cosa de nano no hombre no me la conociste calado estoy hablando no voy a acabarte no voy a acabarte entonces la cosa es o sea déjame escuchar el punto que yo tengo de todo esto vos que ya estás en una relación ya que estás casado ya tenés tu futuro prácticamente con la Jenny ok nano tuvo la oportunidad de hacer lo que él quiso cuando estaba soltero no conmigo no con cualquiera ah también vos porque vos sos cualquiera o sea cuando decís cualquiera te incluyo también no estoy diciendo por mi estoy diciendo fuera de la boca entonces decir con cualquiera menos yo decir con cualquiera menos yo ajá vaya si es diferente te acordabas que no estabas con alguien ajá ok la cosa es que llegaba un montón te tirabas la onda y toda la cosa dejaste escuchando no te decís 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 vaya entonces la cosa es podías hacer lo que quieras con ellas pero no lo hiciste va porque no lo hiciste no aprovechaste todo porque si no lo aprovechaste cuando estabas soltero entonces ahora tenés que concentrarte en tu relación en tu esposa y no salir con las pensatividades de salirte ahora que estás casado y toda la onda te vas a ir con un montón de mujeres a disfrutar lo que no disfrutaste ajá o sea porque hay muchos que así son ah como no lo hice cuando estaba joven y estaba así entonces lo hago ahorita a ver por eso yo ya lo hice todo entonces ya ahora llego entonces ya vamos a ver ah que le crees a pepe le crees entonces vos lo vas a hacer le vas a hacer fiel a pepe vos ah no a mí me puede venir decir hilos henry mi primo mi otra prima hasta usted me puede decir que son fieles yo no les creo ni una nada 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 ¿qué te pasa? no asumiendo lo que está diciendo que todos los hombres son infieles para no para vos hija para vos tu pensamiento como dice que todos somos fieles lo que son fieles yo no estoy diciendo el punto demasiado pensativa de contestarle a la gente no le creas a la mayeli pero si somos fieles antes de su papá lo ponía de ejemplo que no fueran como usted bueno no decía el papá el papá enano el papá enano decía por favor yo le decía a chuga dihp va no vayan a ser como nano porque le decían porque las mujeres se le vienen y se le ponen prácticamente en la cara de la pone y no aprovecha no voy a hacer como bien y hasta en este tema de amor y fidelidad y todo eso es bien difícil pero no 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 es sincero dice hasta ahora lo que pasa es que las mujeres tienen algo contra los hombres lo que pasa es que nosotros vemos las cosas y no por eso vamos a hablar claro que las mujeres son las que están contra los hombres ya ya ya